¿Qué es la agenda educativa? Es una agenda proactiva, muy positiva y que está produciendo transformaciones en los aprendizajes en el sistema, que es en definitiva lo que nos propusimos el 10 de diciembre del año pasado cuando asumimos y presentamos nuestro plan de gobierno. Hoy lo que vamos a hacer es una rendición de cuenta con respecto al grado de avance en la implementación de una más, que ya lo conocen porque lo hemos hecho público, que es una hora más de aprendizaje, una hora más de los niños en la escuela, en la escuela primaria. La posibilidad de que podamos tener una hora más en la jornada escolar de la educación y el nivel primario implica algunas cuestiones. Dentro de estas, una cuestión muy importante es fortalecer y reforzar el cargo del docente de grado de la escolaridad primaria. Para poder reforzarlo y para poder potenciarlo, creamos un suplemento al cargo. Ese suplemento al cargo implicaba que el docente tenía que hacer una decisión voluntaria a poder tomar ese suplemento y cumplir 45 minutos más, es decir, 5 horas diarias, 25 semanales, a cargo de sus alumnos en su curso. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos por el nivel de aceptación y adhesión que ha tenido en el conjunto de los docentes y las docentes santafesinas la propuesta que hemos hecho. Nosotros, bueno, ustedes saben que es, digamos, que la opción tanto para la familia en esta primera instancia como para los docentes eran de carácter optativo. Y podemos ya, hoy, a las 7 y 30 de la mañana, quedando todavía un día completo para poder expresar la adhesión, podemos decir que es sobre un total de 13.382 docentes de gestión pública oficial, han adherido 10.723, es decir, el 76,36% de los docentes han optado por incorporarse a este programa y sobre un total de privada han adherido 2.659 docentes, esto implica un 64,49% de adhesión. Para nosotros, ¿por qué es muy importante esto? Porque demuestra que la docencia santafesina tiene una gran vocación, porque demuestra que cuando nosotros proponemos programas que son educativos, programas que tienen un contenido fuertemente pedagógico, como lo hicimos en su momento con el Plan Raíz que está en ejecución, en este caso dedicarle 45 minutos más a los aprendizajes, las cosas salen bien y los docentes acompañan y lo hacen con mucha convicción. Así que queríamos, por un lado, dar cuenta del grado de avance de una más y, por otro lado, agradecer, felicitar y expresar nuestro reconocimiento y alegría por el nivel de adhesión que ha tenido en el conjunto de los docentes y las docentes santafesinas esta propuesta que hemos hecho. Sabemos que ha habido algunas observaciones y algunas objeciones, bueno, eso puede resultar natural o no, pero lo importante son los resultados, nosotros trabajamos para que las cosas pasen, que sean efectivas y que cuando proponemos algo sabemos que estamos en condiciones de cumplirlo y sabemos que si lo cumplimos van a haber resultados concretos y que esos resultados concretos siempre, siempre, siempre van a estar vinculados con más y mejores aprendizajes, que es en definitiva el objetivo que tenemos como gobierno, pero sobre todo es la razón de ser del sistema educativo. Así que quedo abierto para consultas que pudieran haber o para cualquier otra cuestión que ustedes quieran consultar. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Mariano Cipriani, para RTS Medios, primero saber si era la expectativa de lo que esperaban en cuanto a la inscripción, habló de que estaban contentos de alguna manera de estar respondiendo a esa situación y después cómo va a ser la instrumentación, cuándo concretamente va a comenzar el nuevo plan del Ejecutivo Provincial. Bien, nosotros siempre cuando hacemos, cuando proponemos los planes que, como ustedes verán, son planes educativos, planes que apuntan a la mejora de la calidad educativa y a la mejora del sistema, lo hacemos con las mejores expectativas. Esto es como cuando uno sale a la cancha, siempre sale para ganar. Sabíamos que aquí lo que estamos proponiendo era algo potente, que era algo importante y descontábamos que los docentes iban a acompañar. Pero bueno, una cosa es lo que uno puede suponer y otra cosa es lo que la realidad impone, sobre todo con el carácter voluntario que tenía esta propuesta. Por eso creemos que es importante valorizarlo, pero sobre todo es un mensaje hacia la docencia. Muchas veces se dicen muchas cosas con respecto a la docencia de Santa Fecina y vemos que cuando uno la convoca, cuando se las convoca para hacer cosas importantes, están y lo hacen con convicción. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestras expectativas se han cumplido. Y con respecto a la implementación efectiva, el programa comienza formalmente el 15 de noviembre, se va a hacer efectivo a partir del 19, que es el primer día hábil cuando abramos las escuelas y ya los chicos puedan tener una hora más de clase. Es importante consignar que el suplemento salarial que lleva y acarrea esta ampliación horaria se va a cobrar con el sueldo de noviembre en el programa escolar. Ese es un dato cualitativo muy, pero muy importante de nuestra perspectiva. Que podamos recuperar aprendizajes y días de clases perdidos. Ustedes me han preguntado en más de una oportunidad qué íbamos a hacer con los días que se perdieron, sobre todo en la escuela primaria, en donde la discontinuidad tiene un impacto mucho mayor. Bueno, aquí estamos recuperando gran parte de esos días que por medidas de fuerza se fueron perdiendo. Nosotros siempre dijimos que teníamos una estrategia para esa recuperación. Bueno, aquí está parte de esa estrategia. Entonces, acá tenemos dos cuestiones que son muy, pero muy importantes. Primero, esos 45 minutos durante un mes de clase se van a recuperar los aprendizajes y el tiempo perdido por otras cuestiones y a su vez vamos a acompañar a aquellos chicos que tienen mayores dificultades o que la discontinuidad impactó en mayor medida. Y aparte, luego, en el mes de diciembre hay instancias de intensificación. O sea, la actividad escolar sigue. Y ahí también vamos a tener más tiempo para que esa actividad escolar que sigue durante el mes de diciembre pueda estar orientada a acompañar y sostener las trayectorias de aquellos niños que porque tienen distintos tiempos de aprendizaje o porque tuvieron la mala suerte que estuvieron entre el 20% de los docentes que se adhirieron al paro, bueno, ahora podemos recuperar esos aprendizajes. Así que ese es el sentido de lo que estamos haciendo. Ministro, buen día. Omar Vega para el Ete 9. Usted hablaba de una adhesión del 70% o un poquito más de los docentes. Consultarle si se sabe qué pasa con el otro 30% restante, si no puede o no quiere. Y si usted le tendría que decir algo justamente a ese 30% de los docentes que no se adhirieron a esta medida. ¿Qué le podría decir? Sí, estamos hablando casi de un 80%. En la proyección no vamos a estar abajo del 80%, con lo cual eso ya es... Si lo habláramos en términos de encuestas de opinión o estadísticamente, estadísticamente se puede decir ya que es transversal la adhesión. Es decir, que abarca a todo el sistema. Por lo tanto, vamos a trabajar sobre un marginal. Siempre es mucho más fácil corregir, digamos, aquellos aspectos que se escapan a la media o a la mayoría que si uno tendría que hacer una corrección sobre un número mayor. Entonces, yo creo que vamos a estar muy por debajo del 20%. Eso puede obedecer a un montón de condiciones, un montón de situaciones. Nosotros lo que le dijimos a los docentes es que lo tomen porque era algo importante, porque los iba a jerarquizar y los docentes escucharon y lo hicieron. Luego vamos a ver, cuando tengamos verdadera dimensión de cuál es el número sobre el cual estamos trabajando y aparte lo vamos a poder identificar, vamos a poder analizar, tomaremos las medidas adecuadas para que ya el año que viene sea de carácter universal. De todos modos, una cuestión que tuvimos en cuenta en la planificación es que la adhesión del docente, la docente es al establecimiento, no a su curso. Por lo tanto, ese 15% que puede llegar a quedar por fuera va a ser absorbido por el 85% o más del 80% de los docentes que sí adhirieron, así que está contemplada esa transición y ya a partir del año que viene veremos qué es lo que pasa con cada uno de los docentes que no tomaron o no quisieron o no pudieron tomar ese suplemento al cargo y tomaremos las medidas adecuadas y correspondientes, como hacemos siempre, para que las cosas funcionen como tienen que ser. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. A ver, hay una medicina para el ET10. Dos consultas, porque una es muy breve, puede decir sí o no, o si se analiza. Otra pregunta tiene que ver con el pedido que habían hecho los gremios para creación de cargos respecto a este programa, si se analiza o no. Y la segunda, ¿cómo va a ser la organización de las escuelas, fundamentalmente, que tienen una salida al mediodía, ingresan a las 14 horas? ¿Cómo están analizando todo esto? Bien, con respecto a la primera pregunta, nosotros siempre trabajamos por la educación y trabajamos por los docentes. No necesariamente por algún otro tipo de interés que a veces confunde más de lo que aclara. Entonces, la verdad que en ese caso no se entiende muy bien qué es lo que se solicita cuando se pide crear un cargo, cuando lo que estamos haciendo es reforzando los cargos existentes. Entonces, mi pregunta a eso es muy clara. Nosotros acompañamos a los docentes independientemente a veces de la confusión o de la posición que pueda tener una representación corporativa o gremial. Así que, lo que tenemos que decir de manera muy concreta para llevar claridad, porque si no, se genera mucha confusión. Lo que tenemos que decir es que nosotros queremos reforzar al docente en el aula, lo venimos haciendo desde que asumimos, y lo que estamos haciendo acá es reforzando, jerarquizando y potenciando el cargo de docente de grado de la escuela primaria. Por lo tanto, hablar de creación de cargos me parece que o no se entiende lo que estamos proponiendo o hay alguna otra intención de generar confusión o malestar que evidentemente, por los números que estamos mostrando, no existe. Eso por un lado. Y con respecto a las cuestiones de aplicación, nosotros tomamos dos medidas dentro de la planificación que hicimos y previendo cada una de las situaciones que se pudieran generar. La primera medida que tomamos es que este cargo no genere incompatibilidad. Es decir, cada docente tiene lo que se llama unidades de acumulación, esas unidades de acumulación, le define cuántos cargos pueden tomar. Este suplemento, como lo que hace es reforzar el cargo que ya existe, no acumula unidades de, digamos, incompatibilidad. Entonces, tiene exactamente la misma incompatibilidad que tenía el cargo de base, nada más que es un cargo reforzado. Ahí ya resolvimos uno de los problemas, no menor, que imposibilitaba muchas veces que un docente pueda tomar este cargo. Y con respecto a la incompatibilidad horaria, también tomamos recaudo, porque definimos en esta instancia transicional, de aquí hasta fin de año, un criterio que creemos que contempla y que permite adecuar toda la organización escolar de manera tal que todos los docentes lo puedan tomar. Y con lo que definimos es lo siguiente. Para el turno mañana, definimos un horario de ingreso, lo cual corre y adelanta el ingreso. Cada institución puede definir entre la CITIC cuarto y 7.30. Y a partir de ahí ordena 5 horas. Y a su vez, para el turno tarde, definimos también un horario de ingreso que no se choque con el horario más largo que pueda haber de la mañana. Y definimos que es de 12.45 a 13 horas. Por lo tanto, siempre va a haber un espacio entre turno y turno, que puede implicarle al docente poder movilizarse, en algunos casos que los docentes tienen dos cargos, o también le da un margen a la institución para poder adecuar los ingresos y la salida de los alumnos. Así que está contemplado como para que se pueda implementar. Ministro, buen día. Julián Brochero, para IRE de Santa Fe. Ministro, en las últimas horas la Justicia Nacional dio a conocer que no se va a descontar el impuesto de ganancia a los docentes. Bueno, ¿qué puede opinar al respecto? ¿Y cómo se va a implementar en la provincia? Gracias. Bien, para las dos preguntas, en ambos casos me exceden. Tengo mucha competencia en muchas cosas en esta provincia, y sobre todo en el sistema educativo, pero todavía competencia judicial y de aplicación de impuestos no, por suerte. Así que, con respecto al fallo, un fallo judicial, y digamos, se va a hacer lo que se define en términos judicial. ¿Y cómo se aplica? Se va a aplicar conforme a lo que la justicia define y a los parámetros y criterios que tiene, y está obligado el gobierno a hacerlo. Así que ahí no tengo mucho para opinar. Última pregunta. Ministro, acá, Bruno Ballesteros, para Solplay. ¿Creen que los docentes, el 76% que ha elegido esta hora extra, lo ha hecho por necesidad ante esta crisis que estamos viviendo en el país? A ver, esa es una interpretación que primero es intencionada, porque, digamos, se ha planteado en algunas instancias, pero que no se, digamos, que no, primero que no tiene que ver con la realidad, y que pone al docente en un lugar que no está. Nosotros a veces construimos y ponemos al docente en un lugar que el docente no está, y sabemos que no está. Sabemos que no está porque recorremos todos los días las escuelas, porque hablamos con los docentes, porque sabemos cómo piensan, sabemos cómo sienten. Entonces, plantear que un docente acepta, digamos, y que se fortalezca su cargo, que se refuerce, y que va a dar 45 minutos más de clase, y que eso lo hace simplemente por necesidad, es pensar que no existe la vocación docente, es pensar que el docente todo lo hace por interés, es pensar que el docente todo lo hace por especulación, y que no hay ninguna acción que tenga que ver con la naturaleza educativa. Entonces, quienes dicen eso, quienes plantean eso, me parece que primero no entienden a la docencia, no la interpretan, no la representan, y algo mucho más grave todavía, construyen un imaginario que afecta mucho a la imagen docente, que afecta mucho al docente. Nosotros somos los que creemos en la docencia, somos los que creemos que hay que jerarquizarla, somos los que creemos que hay que darles oportunidades, y no somos los que las denostamos, y salimos a decir que todo lo que el docente hace, lo hace por interés, lo hace por plata, o lo hace porque hay, digamos, una negociación de por medio, o un toma y daca de por medio. Entonces, categóricamente digo que no, que no es así, y eso me lo confirma cada uno de los docentes, que todos los días van con responsabilidad, con vocación, con profesionalismo, a llevar adelante su tarea. Si hay otros actores, muchas veces representantes de los docentes, que creen que el docente es otra cosa, bueno, me parece que están equivocados, que construyen un imaginario social muy equivocado, muy nocivo para la educación, y que tienen, en el mejor de los casos, un error de análisis, y en el peor de los casos, malas intenciones cuando generan ese tipo de especulaciones. Muchas gracias.